de COVID-19. Los contagios y las muertes por COVID-19 siguen cediendo en el país. Ayer, 9,029 personas contrajeron el virus y 291 fallecieron lamentablemente. En Antioquia también se viene registrando una importante reducción. Este es el panorama del coronavirus. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, Colombia registra un total de 4,785,320 casos positivos del COVID-19 durante la pandemia, de los cuales 72,439 están activos y 120,723 personas han fallecido como consecuencia del virus. En Antioquia se han confirmado 713,959 casos positivos en lo corrido de la emergencia sanitaria. A la fecha, 12,243 casos siguen activos, 684,792 personas se recuperaron y 15,313 perdieron la vida por complicaciones asociadas al COVID-19. La ocupación de unidades de cuidados intensivos cerró en el 90,5% con 123 camas UCI libres de las 1,300 disponibles en la red hospitalaria departamental. ategorizada tal. 40,5% con que la contaminación en la Keep.com de la 莊